En agosto pasado, Claudio y amigos, le dieron posesión como director del COBAEP a Carlos Aceves Amezcua. Y dos meses después, ya sabemos, mi querido Carlos, que eres vicepresidente del Consejo Nacional de Directores Generales. ¡Qué rápido, mi querido Carlos! ¿Cómo estás? Gracias por aceptarnos la llamada entre los micrófonos del 88.9 en Uninoticias. ¿Cómo estás, señor director? Muchísimas gracias, Ramsés. Gracias por la llamada y la atención. Y pues, ¿cómo voy a estar? La verdad que muy contento. Primero, porque el gobernador Javier Duarte me da la oportunidad de ayudarle en su equipo, que lo estoy haciendo, les digo, con muchísimo entusiasmo y muy contento. Y segundo, pues como tú ahorita lo comentabas, poquito tiempo después de que nos dieron esta encomienda, afortunadamente, y por lo que representa este gobierno y el Estado de Veracruz en el país, nos hicieron el favor y el honor de nombrarnos vicepresidentes del Consejo Nacional, que es un instrumento de trabajo sumamente valioso para todos los colegios de bachilleros del país. Oye, y este acto, señor director, fue en Michoacán, ¿verdad? Sí, fíjate que nos convoca la propia Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, nos convoca a todos los directores generales de todo el país. Estuvimos ahí reunidos, trabajando en mesas de trabajo con temas específicos, con una agenda bastante movida. Y por otro lado, en el seno de esa reunión nacional, pues la conferencia de directores generales hicimos la renovación de la mesa directiva. Entonces, bueno, pues dicho sea de paso, la verdad que estoy muy, no es presunción ni mucho menos, pero estoy muy contento porque soy el director más nuevo de todos los colegios del país y afortunadamente ahora, como te decía, pues nos dieron la oportunidad de estar dirigiendo ahí la vicepresidencia ejecutiva de esta conferencia. Entonces, trabajaremos ahí sin duda para beneficiar a los estudiantes del COBAEBA aquí en el Estado de Veracruz. En temas de infraestructura, en temas académicos, deportivos, culturales, artísticos inclusive, va a ser una muy buena plataforma para todos nosotros. Fíjese, señor director, que efectivamente el COBAEBA tiene funciones muy importantes dentro del Estado de Veracruz. Hay una matrícula importante, se han graduado muchísimas generaciones y siempre están en la vocación de la cultura, de la educación. Y también cuando ha habido fenómenos meteorológicos, señor director Carlos Aceves, también ha estado muy presente y muy pendiente los alumnos del COBAEBA. Sí, de verdad que es muy, muy grato trabajar con estudiantes tan motivados, tan comprometidos con su comunidad, con sus municipios, con el propio Estado. Y sí, pues hemos estado ahí trabajando desafortunadamente en los momentos de contingencia que han sido varios. También ahí, a través de una agrupación institucional de aquí del Colegio de Bachilleros que se llama Jóvenes Adelante, ayudando en todo, junto con los docentes que también son muy participativos, junto con los administrativos. De verdad que me incorporé a un equipo de trabajo muy profesional, muy comprometido y que, pues, se sabe en todo el Estado que es de muy buenos resultados. Y bueno, como muestra, si me autorizas, mi estimado Ramsés, dos o tres datos que creo que son muy importantes. Uno, me gustaría platicarle a todo tu auditorio que el 4, 5 y 6 de diciembre, Veracruz va a ser sede del encuentro número 22 de la zona sur sureste. Es decir, vamos a recibir a los siete estados, aparte de Veracruz, del sur sureste, en un encuentro en la ciudad de Veracruz y Boca del Río, cultural, académico, deportivo, en donde dos mil jóvenes van a venir a competir a nuestro Estado. Dos mil jóvenes de los colegios de bachilleres. Es un honor y un gusto ser el anfitrión de todos ellos. Estamos por muy buen camino en el tema de la organización y, pues, listos como somos los veracruzanos para atender a nuestros amigos de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, todos los estados del sur sureste van a estar acá acompañándonos y visitándonos el 4, 5 y 6 de diciembre. ¿En dónde será su director? ¿En la zona conorbada Veracruz, Boca del Río? Sí, efectivamente. Ahí vamos a tener muchas sedes porque, como te comentaba, son eventos deportivos que hay desde atletismo, desde los 100 metros planos, salto triple, lanzamiento de jabalina, básquetbol, béisbol, voleibol, soccer, todo eso, hasta los académicos en biología, química, matemáticas, taller de lectura, inglés, y los artísticos que no pueden faltar en baile moderno, oratoria, canto. Son sesenta y seis actividades las que van a estar compitiendo y concursando estos casi dos mil jóvenes que vienen aquí a Veracruz. Sesenta y seis actividades. Pues, gracias por la primicia, señor director, de veras, ¿eh? No, hombre, con mucho gusto lo hago ahí con tu auditorio y contigo, y agradecidos, y obviamente serán actividades que van a ser de forma gratuita, van a ser en sedes que no va a haber ningún costo, en donde puede ir a ver estas contiendas que son de verdad que interesantes, que son de mucho arraigo, hay ya competencias entre estados distintos del sur sureste, en donde en algunas actividades, este, pueden, pueden estar compitiendo a un altísimo nivel, créemelo, casi a nivel profesional en muchas de las actividades. Y la verdad, siempre el COBAB está levantando la mano en ese tipo de eventos, y, y cuando hay competencias académicas, siempre en los primeros lugares, señor director. Y, fíjate que la semana pasada fue la, la, la Olimpiada Estatal de, de Biología, aquí en el estado de Veracruz, compiten todos los subsistemas de la educación media superior, y nada más, como presunción, te repito, que, que no nos gusta hacerlo, pero, pues, también que hay que dar el crédito a los muchachos, de las doce medallas posibles que se, que se podían ganar en la Olimpiada de Biología, el COBAEB ganó ocho, eh, primeros lugares, aparte segundos y terceros, pero, ocho de las doce medallas de oro las ganó el COBAEB, por encima de los demás subsistemas de educación media. Entonces, esto habla de la excelencia académica que hay aquí, por parte de nuestros docentes, a quienes, si me autorizas, aprovecho para, a los alumnos que son muy esforzados, y, pues, a todos los que trabajan en el equipo de la administración de este colegio. Pues, muchas felicidades, señor director, muchas felicidades por lo que está haciendo el COBAEB, le va a ir muy bien el próximo cuatro, cinco y seis de diciembre, en esta sede, en esta organización que están realizando para el mes de diciembre, y mucha suerte por la, la, la nueva encomienda, ¿no?, la vicepresidencia del Consejo Nacional de Directores Generales. ¿Esto lo tendrá usted que estar haciendo en la Ciudad de México? Sí, efectivamente, allá es la sede formal, quien la preside ahora es el director de Durango, su servidor como vicepresidente por Veracruz, y el secretario técnico es el licenciado Alascuaga, del director general del Estado de México. Entonces, la sede es en el DEFI, estaremos trabajando ahí, representando a todos los colegios de bachilleres, haciendo gestiones ante el gobierno federal, ante los gobiernos estatales, y, por supuesto, ante la Cámara de Diputados y de Senadores, también en temas presupuestales y demás. Pues, señor director, estos micrófonos estarán muy pendientes de las actividades de lo que está diciendo el COBAEB, y también la vicepresidencia del Consejo Nacional de Directores Generales. Gracias, Carlos, estamos en contacto. Gracias, Ramcés, y gracias a todo tu auditorio. Un abrazo para todos. Muchas gracias al director del COBAEB. Oye, en tres meses, que es el vicepresidente del Consejo Nacional de Direcciones de Directores Generales, y la verdad, siempre el COBAEB ha levantado la mano. Sí. Pues, ya viste, ocho medallas. En la Olimpiada Estatal de Biología. De Biología. Se llevó ocho primeros lugares en COBAEB, donde participaban otros subsistemas de la educación de Veracruz.